Hola a todos, es Becca, bienvenidos un día más al canal. El día de hoy hablamos de la colección Hello Good Stuff de Essence. Esta colección que como les digo se llama Hello Good Stuff, que a la traducción sería algo como hola cosas buenas, es la nueva colección que nos trae Essence Cosmetics y aunque yo no la tengo completa porque sí que hay productos como de cuidado facial, les traje como que los productos de maquillaje para darles mi opinión y si me parecen buenos o no. Lo interesante de esta nueva colección que nos trae Essence es que se supone que es cosmética y maquillaje natural o más natural del que tienen habitualmente en su línea. Según cada producto cambia el porcentaje de ingredientes naturales que tiene y se los voy a ir comentando con el paso del vídeo. Que sepan que esta colección creo que ya está disponible en todos los puntos de venta que vendan Essence aquí en España, Druni, Primor, Maquillalia. Yo específicamente lo compré en Primor porque aproveché la promoción de 3x2 de Primor en artículos de Essence y decidí comprar estos tres productos de maquillaje. Personalmente no compré ningún artículo de la parte de cosmética o de cuidado facial, primero porque no me llamaron mucho la atención y segundo porque al ser naturales obviamente la duración de los productos es menor porque le suelen poner menos conservantes y la verdad es que tengo bastantes artículos de cosmética en uso actualmente y no quería que se perdiera ese producto. Empezamos con este producto de aquí que se llama Hello Good Stuff Tinted Beauty Cream y esto a mi parecer es como una BB Cream o una crema facial con color. Como pueden ver especifica que no contiene ni microplásticos ni aceites minerales ni parabenos y abajo especifica el porcentaje de ingredientes de origen natural que tiene que en este caso o en el caso de este producto sería 90%. Dice que garantiza 24 horas de hidratación, es vegana y dura una vez abierto 6 meses. En la descripción en la parte posterior nos dice que tiene extracto de flor de cactus que el 90% de sus ingredientes son naturales y que se aplica digamos suavemente para dar como un aspecto natural a la piel y saludable, que la fórmula es ligera y que es perfecto como para un look no makeup o un look sin maquillar. Que sepan también que solo vienen dos tonos, el light y el medium y que la cantidad que trae son 30 mililitros. Van a estar actualmente viendo como me lo aplico, apliqué en la parte derecha de mi rostro este producto con una esponja humedecida y en la parte izquierda con una brocha. Esta no era la primera vez que probaba el producto de hecho tengo ya varios días probándolo y lo he utilizado también con los dedos, con la yema de los dedos limpia y les puedo decir que personalmente no es un producto que me encante. Sí queda poca cobertura, o sea sí queda un poquito de tinte al rostro como para unificar un poco el color pero prácticamente la cobertura yo diría que es bajísima y aparte la textura que me deja es bastante pegajosita. No es una cosa excesiva pero sí que a mí me incomoda un poco. Entonces preferentemente este tipo de cremas que tienen como una aplicación ligera, yo no la quisiera sellar pero con esta siento la necesidad de sellar. Ya que la cobertura es bastante baja como se pueden dar cuenta independientemente de qué herramienta utilizas para aplicarlo, sí que es necesario si tienes alguna imperfección mayor o si tienes por ejemplo como es mi caso el área de la ojera bastante pigmentada pues es necesario aplicar algo de corrector si quieres que eso no se note porque la cobertura es como les digo es súper ligera. En cuanto al tema hidratación yo sí siento que mi piel queda bastante jugosita por decirlo así, no me atrevería a decir que son 24 horas de hidratación pero sí es cierto que se siente en la fórmula que está enriquecida con algo que la deja hidratada. El acabado queda sin duda más brillante que mate y a mi parecer tardan a sentar por lo que les digo. Yo siento que la tengo que sellar así sea con un polvo muy ligerito. Como conclusión final de este producto no es un producto que volvería a comprar, no me termina de gustar esa sensación pegajosa que deja en la piel y la cobertura para mi gusto es bastante ligera, incluso si quisiera algo para el día a día preferiría optar por una base más ligera en textura o más aguadita o una BB Cream que me diera un poco más de cobertura que lo que me da esta. Por otro lado algo que sí me gusta es la cantidad de ingredientes naturales que tiene pero aquí hago un paréntesis y quiero que sepan que a pesar de que piel tiene ingredientes naturales en sus ingredientes sí que se perciben cosas como el perfume porque eso puede ser derivado de algo natural así que si tiene la piel sensible cuidado con estas cositas o siempre probarlo en una pequeña zona del rostro antes de aplicarlo en cualquier otro lado o consultar obviamente con su médico o su dermatólogo. Y por último el último ingrediente que figura en la lista es dióxido de titanio que eso normalmente se utiliza como filtro solar como protección solar pero por ningún lado especifica que tenga ningún tipo de protección así que me imagino que la cantidad que tiene es muy poca así que en este caso puede que se esté utilizando como pigmento blanco pero que lo tengan en cuenta de que no se fíen de hecho la mayoría de los productos naturales no tienen protección solar porque eso no crece en la naturaleza entonces yo optaría como siempre lo hago de hecho tenga o no tenga protección solar las bases de aplicar la protección solar antes de aplicar un producto de este estilo. Continúo con este producto que se llama hello good stuff matte and glow bronzer y dice ser hidratante se supone que es un bronceador que especifica que es mate y glow si ven en el swatch tiene dos colores pero yo realmente lo único que siento que es un poco luminoso es el más claro pero aún así no me parece realmente que sea luminoso creo que es más como un ligero satinado yo de verdad no diría que es luminoso diría que sin duda es más mate que nada este producto en particular tiene un 99 por ciento de ingredientes naturales creo que era el único tono disponible y es el número 10 cocoa cool y abajo me encanta que hayan puesto living la vida cocoa el precio de este por los 9 gramos de producto que contiene sería de 4 con 49 y no sé si lo dije de la especie de bb cream de antes pero está por los 30 mililitros son 4 con 99 es decir casi 5 euros este también especifica que no tiene añadidos de micro plásticos aceites minerales y parabenos al igual que el producto anterior con este producto tengo una relación de amor odio porque así que me gusta mucho el acabado que deja el sombreado es muy natural el tono no tira al naranja o no es demasiado cálido y siento que se ve genial en la piel si siento que le va a quedar mejor a tonos de piel claros o medios por lo menos yo personalmente lo uso mezcladito pero podría simplemente tomar la parte oscura que entiendo que es la mate y aplicarlo me encanta el diseño que tiene ahí como unas semillas de cacao lo que no me gusta este producto es la fragancia porque aunque los ingredientes figura perfume huele como a manteca de cacao pero o sea literalmente huele a manteca de cacao y a mí no me gusta ese olor o sea no es que huele a chocolate es que huele a la manteca entonces eso me echo un poquito para atrás sí que especifica que tiene manteca de cacao en los ingredientes como también especifica que tiene manteca de karité aceite de macadamia aceite de girasol y unos cuantos aceites vegetales y realmente ese es el olor que me llega cuando uso este producto respecto a que si lo volvería a comprar o no este es un no lo sé porque sí que me gusta bastante el acabado el olor eventualmente se disipa lo único molesta es cuando te lo estás aplicando y sí que me gusta así que yo me iría más por el sí que por otra cosa pero también es cierto que existen un montón de bronceadores que me suelen gustar y eso es lo que me deja en duda y por último tenemos la máscara de pestañas que se llama hello good stuff volume mascara with carrying coconut oil es decir que tiene aceite de coco esta en su composición es un 93% de ingredientes naturales de nuevo dice que no tiene partículas de micro plásticos en los otros especificaba que no tenía aceites minerales ni parabenos tampoco en este sólo especifica lo de los micro plásticos este producto contiene 13 mililitros y tiene un precio de 4 con 89 respecto a la pequeña descripción que nos coloca el producto pues no dice demasiado básicamente que busca acondicionar las pestañas con el aceite de coco natural que incluye y que busca darle volumen deben estar viendo en este momento la aplicación y a mí personalmente me parece que volumen como tal no da me parece que da más largura que otra cosa el cepillito es bastante cómodo de utilizar pero la fórmula de hecho para hacer de essence me parece que es una fórmula muy densa eso puede que le guste a la gente no es de estas máscaras que sientes que tienes que como que dejar pasar tiempo para que se vuelvan más pastositas está desde el primer momento tenía esa textura así que está bien olvidé decirles que en el caso de bronceador dura 12 meses una vez abierto y en el caso de la máscara dura seis meses una vez abierto o eso especifica el empaque este producto sí que me gustó así que lo volvería a comprar de hecho fue lo que más me gustó de los productos de la colección que probé como les digo para mí da más largura que volumen y espero que lo estén viendo creo que tienes que hacer una curva de aprendizaje o creo que tienes que acostumbrarte a la aplicación porque aunque el cepillo parece muy cómodo porque tiene una parte más estrechita al ser tan densa la composición del producto pues cuesta un poco trabajarla o te tienes que adecuar un poco a ella pero una vez que lo haces creo que queda muy bonito las pestañas yo no lo hice en el caso del vídeo porque quería que vieran qué tal la aplicación pero yo personalmente hubiera tomado otro cepillito de pestañas limpio es decir sin producto y hubiera retirado un poco el exceso porque como les digo la formulación es un poquito densa y siento que se pueden apelmazar un poquito las pestañas pero en general fue una máscara de pestañas que sí que me gustó esto sería todo por este vídeo espero que les haya gustado de ser así no olviden regalarme un like y suscribirse para ver más de mis vídeos si han probado algo de esta línea y me quieren dejar su experiencia en los comentarios pueden hacerlo libremente al igual que me pueden comentar cualquier cosa que quieran nos vemos en el próximo vídeo y les mando un beso muy grande chao